Música Hola, bienvenidos a mi canal FabiSea Hoy vamos a hacer esta rica ensalada agridulce para acompañar nuestra cena de navidad está muy fácil de hacer, vamos a ver como se hace Necesitamos 2 tazas de piña en almíbar Aquí tengo 2 manzanas rojas cortadas en cubos para que no se oxiden las puse en agua con unas gotitas de limón Aquí tengo col o repollo, la cual vamos a cortar finamente Ya la tengo desinfectada Aquí tengo media tacita de uva pasa media tacita de almendra fileteada Por aquí tengo una taza y media de queso Es queso gouda, pero ustedes pueden utilizar el que más les guste o si quieres simplemente puedes omitir Aquí tengo 4 mitades de durazno picado en cubitos media tacita de nuez la hice en trocitos una taza de mayonesa medio litro de crema ácida y vamos a utilizar media tacita de yogur natural Esta ensalada es especialmente para acompañar cualquier tipo de carnes le vamos a agregar en un recipiente el medio litro de crema ácida la tacita de mayonesa yogur natural empezaré a integrar estos ingredientes la col o también conocida como repollo ya debe de estar bien escurrida lo vamos a empezar a integrar le voy a agregar la piña la manzana integramos voy a agregar el durazno el queso agregamos la uva pasa la almendra fileteada y la nuez ya que tenemos bien integrada nuestra ensalada la vamos a agregar en un recipiente donde la vamos a presentar y bueno aquí ya tenemos la ensalada ahí se alcanza a ver es que le da mucho la luz y es una ensalada agridulce especialmente para acompañar todo tipo de carnes vamos a tomar un poquito ahí se alcanza a ver vamos a probarla está bien rica no está nada dulce como pudiste ver está muy fácil de hacer ojalá que te haya gustado si te gustó coméntame déjame un dedito arriba suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que el canal siga creciendo bye bye Gracias por ver el video.